7 de la mañana con 2 minutos, amables televidentes de todo el Ecuador, tengan ustedes muy buenos días, sean bienvenidos a la noticia en su primera emisión correspondiente a este día miércoles 31 de agosto del 2022, último mes, último día del mes de agosto, siempre muy bien acompañada junto a mi amiga y compañera de fórmula, Rosita Elena Bácones, que gusto Rosita. Igual para mi mi querida Luisa, amables televidentes, así es, ya finalizando agosto se viene el mejor mes del año septiembre, el primer cumpleaños. Pero por supuesto, está de cumpleaños en septiembre. Creo que casi en medio canal está de cumpleaños, al menos en el departamento de noticias. Que gusto, querida Rosita, que gusto. Amiga, amables televidentes, iniciamos con esta información que es desagradable, pero tenemos que informar, una menor de 3 años de edad falleció en un accidente de tránsito registrado en el noroeste de Guayaquil. Nosotros lo reportábamos en vivo y en directo. Según testigos, Rosita y amables televidentes, el siniestro fue provocado por un vehículo pesado, cuyo conductor, como ocurre en la mayoría de los casos, lamentablemente, cedió a la fuga. Lo accidente en este momento aquí en la vía perimetral. Se trató de un triple choque vehicular, provocado por un tráiler. Así lo muestra un video de seguridad. Tras el fuerte impacto, este fue el panorama. Los cuerpos de dos niñas sobre la calzada e igual número de vehículos destruidos. La coche vino, estaba dañado ahí y el señor, por la ayuda de darle la mano, también se parqueó a un ladito. Pero el tráiler vino con fuerza y se lo llevó. El siniestro ocurrió a las 5 y 45 de la mañana del martes, sobre la vía perimetral, a la altura del Fortín, noroeste de Guayaquil. ¿De dónde venía la furgoneta y hacia dónde se dirigía? Ellos iban para el sur, venían a ver a una niña metrópoli. Estaban haciendo trasladas a un centro educativo para su jornada de estudio. Así indicó la señora. Ellos han tomado la seguridad en el caso, porque pusieron inclusive dos conos en la parte posterior. El tráiler, primero, ha venido a una velocidad no respetando el límite establecido aquí. Segundo, circular por la izquierda. Adelaida Rodríguez, de tres años de edad, falleció producto de las heridas. Mientras que la otra niña de 10 resultó herida y permanece en estado crítico. En tanto, el conductor del vehículo pesado cedió a la fuga y hasta la finalización de esta nota no ha sido localizado. Según estadísticas de la Agencia de Tránsito y Movilidad, del 1 de enero al 31 de julio del 2022, han ocurrido más de 2.000 siniestros que dejaron como saldo 129 personas fallecidas. Informó Jorge Salazar. Bueno, y ahora les comentamos que son velados los restos de esta menor de apenas tres años de edad que murió en este accidente de tránsito. Así es, sus familiares, como es de esperarse, claman por justicia. El dolor de una madre ante la pérdida de su pequeña hija es indescriptible. Así es como vive esta persona. Tras el trágico accidente que se suscitó durante horas de la mañana de este martes en la vía perimetral a la altura del fortín. El accidente dejó como consecuencia la pérdida de su hija de tres años de edad. Asegura que está viviendo un infierno. Una pesadilla de la cual quiere despertar ya. Mire, yo solamente exijo lo que es justicia. Justicia para mi hija. Que esto no quede impune. Que cojan al responsable. También tienen que ser responsable. Tienen que ser llamados a audiencia. El cuerpo de la pequeña es velado en las calles 30 y García Goyena, suroeste de Guayaquil. Le solicita a las autoridades. Apliquen las sanciones respectivas. El conductor que provocó el accidente está prófugo. Hay dos menores más que también están heridos. Sí, hay una menor nomás. Una menor que está en el hospital. También está grave. ¿Familiares suyos? Sí. Se tiene previsto que para este jueves se dé sepultura al cuerpo de esta pequeña. Y que ahora los familiares exigen justicia. Informa Julio César Saona. Rosita Elena y amables televidentes, cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos, en referencia a este tema, tenemos que salir de estudios. Claro que sí, saludamos a esta hora de la mañana a Jorge Salazar para que nos indique si hay algo nuevo que aporten en las investigaciones sobre este caso. Buenos días, mi querido Jorge. ¿Qué tal? Luisa Roselena y queridos amigos. Efectivamente, ayer en horas de la noche me llegó la imagen de una de las cámaras de seguridad instaladas acá sobre la vía perimetral que captó el accidente de tránsito. No me pudieron enviar el video como tal porque ya es parte de las investigaciones que lleva a cabo tanto la Fiscalía como la Oficina de Investigaciones de Accidentes de Tránsito de la CTE. Y aquí se puede ver, no sé si me están ayudando con la imagen, que efectivamente se trata de un tráiler, un cabezal, cuyas placas son las siguientes. Entonces, RAA 6364, repito, RAA 6364 y ya en este momento, tanto la ATM como la CTE y también bajo la coordinación de la Fiscalía, se está tratando de ubicar al propietario de este vehículo pesado para que en cierta manera sea responsable o ayude también a identificar al conductor, al chofer que ayer iba a bordo de este vehículo que posiblemente fue el responsable de este accidente de tránsito que dejó como saldo el fallecimiento de la niña de tres años de edad que iba a su plantel educativo. Luisa, Roselena, aquí está entonces ubicado el vehículo y las respectivas placas. Bien, enhorabuena mi querido Jorge, ya aquí Rosita Elena y amables televidentes, no hay cómo perderse. Queríamos poder identificar al responsable, la placa es decidora, aquello va a permitir poder contactar al propietario del cabezal, de la empresa en este caso y del dueño, para que ponga a merced de las autoridades y de las investigaciones al responsable de esta muerte en una de las vías más transitadas como es la de la perimetral. No hay cómo perderse, tendrán que responder o responder, Rosita. Qué bueno que existan cámaras de seguridad a lo largo de la vía perimetral que estén habilitadas, que funcionen para precisamente poder captar estas imágenes que ustedes ven en pantalla, el vehículo y también el número de la placa. Entonces, ya depende de la agilidad de las autoridades de tránsito y de las autoridades de justicia también en provocar que esto sea rápido para que definitivamente puedan capturar al responsable de este accidente de tránsito que lamentablemente dejó una niña de tres años de edad muerta y otra herida, una niña de diez años de edad. Y mira tú, mi querida Luisa, que han puesto cámaras ya por muchas partes de la ciudad, entonces cada vez van a venir incluso con mayor y mejor tecnología. Claro que sí, así que el propietario del cabezal o la empresa, ojalá tenga la decencia y la honorabilidad, esperamos que así sea, de no encubrir ni convertirse en cómplice del chofer. Ojalá no lo cubra, a lo mejor es su empleado preferido o favorito, pero no puede prevalecer el favoritismo y el cariño al chofer por encima de la vida de una criatura que lamentablemente ya no está más y que aún deteniendo al responsable del accidente no le va a permitir volver a vivir dejando este vacío tan grande en el corazón de su madre y de los suyos. Entonces esperamos que exista ese procedimiento de una persona de bien y entregue y revele la identidad del irresponsable que iba al volante para que pueda responder por lo que hizo. Y luego de ese dato muy importante que ha acotado nuestro compañero Jorge Salazar, le damos nuevamente el paso pues en el sector donde se encuentra, en el suroeste de Guayaquil, donde se registró una nueva muerte violenta al estilo sicariato. ¿Qué novedades en torno a este caso, mi querido Jorge? Bueno, más adelante vamos a tomar contacto con Jorge Salazar, pero ahora queremos contarles, una mujer denuncia el secuestro de su bebé de cuatro meses de nacida en el cantón Durán, provincia del Guayas. La ciudadana asegura que una desconocida la engañó y le arrebató a la criatura. Es la preocupación de una abuela que no sabe nada de su nieto desde el día domingo. Doña Melzi nos cuenta que a su hogar llegó una mujer desconocida y con engaños le dijo a su hija, o sea, la madre del menor desaparecido, que la acompañase, pues a pocas cuadras había una campaña donde regalaban pañales y otros artículos para bebé. La progenitora cayó en la trampa pocos minutos después de salir de su hogar con el pequeño y la desconocida, perdió la conciencia al igual que a su hijo. El infante tiene tan solo cuatro meses de edad. Ella no quería ir con presentimiento, ella se fue y le decía, vamos, 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 y entonces quizás algo le echó y mi hija se dio y se fue con el bebé. Entonces de ahí ella parece que como si se desvaneció y entonces le dijo a ella, la señora, déme el bebé que yo se lo tengo. La madre del pequeño se encuentra realizando los trámites respectivos, tanto en la fiscalía y solicitándole la ayuda a la policía, quiere andar con el paradero de la fémina que llevó a cabo todo este hecho. Hay desesperación en la familia, le quitó el bebé, ¿cómo quedó tirada en el pie? No, sentada, porque la señora la hizo sentar todavía, le dijo, siéntese aquí, dice. Y entonces ahí ella creo que parece que desvaneció ella la fuerza y entonces ya, pues, ella debe haber cogido el bebé y ya ella ya no recuerda y se quedó sentada ahí. Solo esperan recuperar al infante sano y salvo, angustia de una madre que debe ser indescriptible, con ansias esperando tener noticias del paradero de su pequeño. El niño se llama Esaquiere Larriba Guevara. Informó Julio César Saúl. Siete de la mañana con trece minutos, Rosita Elena, amables televidentes, no hay palabras, no existen palabras para poder llegar al corazón de esta madre que con engaños fue sacada de su casa con su pequeña criatura de cuatro meses en brazos para, diciéndole que la llevaba cuadras más adelante porque le iban a regalar pañales y otros artículos para su bebé, caminar con su criaturita y luego arrebatarse tras quedar adormecida y perder casi el conocimiento a causa de una sinvergüenza, a causa de una mala persona, de un mal ser humano que le arrebata de esta manera lo que una mujer más adora, atesora y ama en esta vida que es a su pequeña criaturita, Rosita. Y de terror, mi querida Luisa, porque ¿qué la motivó a esta mujer a hacer semejante acto de crueldad? Arrebatarla de los brazos de su propia madre a este bebé de tan solo cuatro meses de nacido. ¿Para qué? Para quizás venderlo. Dios mío, Dios no permita que sea, porque ustedes saben, también hay casos de vender órganos. Entonces, no se pueden confiar nadie, ninguna persona, ninguna de esta gente de nuestra humanidad podemos confiarnos en cualquier ciudadano que por mucho que parezca amable, una persona cortés y que le venga ofreciendo cosas, no se dejen engañar porque quién sabe lo que puedan hacer y en este caso a lo mejor, y la señora fue víctima de una sustancia de escopolamina para dejarla así adormecida y lamentablemente sin poder reaccionar se le llevan a la criatura y esperemos que luego de esta nota periodística, por favor, pues me imagino que ya están activados todo este sistema de protocolo justamente de la Policía Nacional para poder capturar a esta persona y poder encontrar a esta criatura que ustedes ven en pantalla, si la puede poner por favor nuevamente la productora, ahí se ve claramente a esa bebé, por favor, si pueden identificar a una señora o alguna persona que tienen a una criatura de un momento a otro, aparece con un bebé, un niño en sus brazos, por favor, o sea, llamen a la Policía Nacional. Importante también va a ser seguramente la elaboración del identiquí, porque tanto la madre de la criatura como la abuelita, que hoy están lamentando terriblemente el haber confiado en una extraña que venga a ofrecerles el oro y el moro y luego les arrebate lo más preciado que uno tiene, que es un hijo. Ojalá ese identiquí que pudiera ser elaborado, como de hecho se estila, por parte de la Policía Nacional, permita ser mostrado ante los medios de comunicación serios como el nuestro y cualquiera que identifique a esta desalmada pueda decir a dónde la han visto, dónde se encuentra. Y como tú bien lo dices, Rosita Elena, me sumo a tu comentario muy acertado, cualquiera que aparezca con una criatura en brazos, cuando usted jamás le vio embarazada, cuando no saben de dónde sacó a una criaturita, por favor, denuncien inmediatamente a la Policía Nacional. Hay una madre con el corazón destrozado por haber perdido a su criaturita de cuatro meses. Clamamos a Dios Todopoderoso porque el niño esté sano, esté a salvo y aparezca y pueda ser entregado a su progenitora. Que Dios lo permita, que así sea. Bueno, vamos con más información, amables televidentes, y les comentamos que fuertes vendavales causaron destrozos en varios sectores rurales de la provincia de Pastaza. Los inusuales vientos arrancaron árboles en un área de al menos 200 metros. Increíble, mira todo. Tremendo, veamos. Fuertes vendavales azotaron una parte de la cuenca del río Arajuno al norte de Pastaza. En un tramo de más de 200 metros, los violentos vientos tumbaron árboles que taparon la vía, aislando a varias poblaciones como asentamientos en los que viven al menos unas mil personas, tanto indígenas como campesinos. Ese viento vino casi a los 10 años, empezó a coger. Esta es la única vía que tienen para salir a la red estatal, la troncala amazónica. El sector afectado por este fenómeno natural está a más de 40 kilómetros de Puyo. Hay comunidades que están dedicadas exclusivamente a la agricultura, que se quedaron incomunicadas. Está desde Xiculín, Jatunvinillo, Jatunpaccha, y esos son los pueblos más grandes. Pero la gente del lugar dice que no solo hubo ventarrones, sino que también les cayó un fuerte aguacero con granizo, informó Edwin Fernández. Siete de la mañana con 18 minutos, cerca de 100 mil trabajadores públicos volverán a la presencialidad. Esa fue la decisión que tomó el COE Nacional tras la reducción de los casos de COVID-19. La autoridad sanitaria dio a conocer el último informe epidemiológico. Que todos quienes estaban en teletrabajo deben volver a sus actividades presenciales, dice el presidente del COE Nacional y lo tendrán que hacer desde este jueves. La medida en referencia entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre de 2022, fecha en la cual se incorporarán cerca de 100 mil funcionarios que estaban en dicha modalidad de teletrabajo. La decisión se tomó tras conocer el último informe epidemiológico del COVID-19. La semana pasada hubo siete fallecidos y mil ochocientos veintitrés enfermos, lo que significa una disminución de cuando arrancó la segunda ola de contagios. La semana pasada observamos que había cinco provincias que todavía tuvieron aumento del número de casos. Esta semana solamente tenemos un aumento en Zamora, Chinchipe. Todas las demás provincias tienen reducciones que van entre el treinta y cuatro y el ochenta por ciento de casos. ¿Pero cuántas camas están ocupadas? Cerca de doscientas camas en hospitalización junto con intermedios y sesenta y un camas UCI. De la inmunización, más de treinta y siete millones y medio de dosis de vacuna han sido aplicadas. El gobierno ha invertido trescientos ochenta y ocho millones de dólares para inocular a la población. Por eso hicieron un llamado para que la gente se siga inmunizando. Existen aproximadamente mil novecientos sitios de vacunación y se va a continuar con un programa de vacunación a sitios distantes. Sobre la viruela de mono hay cincuenta y un casos confirmados. Ciento setenta personas se encuentran en cerco epidemiológico. Informo, Marilyn Jaramillo. Y al menos un millón de tabletas de un medicamento inmunosupresor llegó al hospital del IES. Dicho fármaco es usado por pacientes que recibieron un trasplante. Hay usuarios que tuvieron que viajar a otros países para poder adquirirlo. A esta joven la encontramos en el IES H. Cama. Estaba retirando la medicina que requería su madre, quien recibió un trasplante de riñón hace cuatro años. Y que con el medicamento disminuye la reacción del cuerpo frente al órgano trasplantado, lo que se conoce como rechazo. Fueron al menos seis meses de sufrimiento porque no había lo suficiente. Tuvieron incluso que salir del país. Lastimosamente tenía que irse a Colombia a conseguir, o sea, por contactos para que nos ayuden con esta medicación porque, como le digo, es de vitalidad e importancia para la salud de mi mami en sí. Dejar de tomar esa medicina podría significar un fracaso en el trasplante y un riesgo para los pacientes. Si es que un paciente rechaza su órgano, pues tendrá que volver a amarrarse, por decirlo así, a una máquina de diálisis. Desde la Casa de Salud, el coordinador general de trasplantes indicó que hicieron una compra por subasta inversa de 350 mil dólares de ese fármaco que requerían aquellos pacientes. Una provisión para 15 meses de tacrolimus, que es un inmunosupresor utilizado ampliamente en trasplante para los pacientes que han recibido un trasplante de riñón o de hígado. Es aproximadamente un millón de tabletas que ingresaron. Aclara que hacían pequeñas compras del fármaco, lo que permitía la ley para evitar el desabastecimiento. Sin embargo, con esta nueva adquisición habrá la medicina para algo más de un año. Pero al otro lado de la moneda están quienes aún necesitan soluciones. Pues aunque hay enfermos con enfermedades catastróficas y que al final del día han recibido sus medicamentos, esta usuaria, por ejemplo, no puede comprar las ampollas para tratar su artritis reumatoidea. Cada una cuesta 400 dólares y desde hace meses en esa casa de salud no se la han podido proporcionar. El IES nos daba hasta hace nueve meses. Ahora ya no hay nada. Informo. Baril Jaramillo. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Lamentable, Rosita Elena y amables televidentes. Miren el caso de doña Marta. Nueve meses esperando para poder adquirir el medicamento que hasta hace nueve meses sí le proporcionaba el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La otra cara de la moneda es que por fin llega un medicamento esencial que va al menos a suplir por un poco más de un año aquellas personas que han recibido algún tipo de trasplante. ¿Qué evidencia esto? Desde mi respetable y humilde o modesto punto de vista. ¿Cómo en el país desafortunadamente además de décadas de un mal manejo, de un manejo alegre por decirlo de alguna manera de los recursos del Estado y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no siempre tiene el área de la salud del IES cómo poder atender la justa demanda de la clase afiliada que ha aportado por años y que lo único que espera a cambio, luego de entregar su vida en pro y para el país es tener no solamente una buena fibrilación, sino atención a su salud. Y también evidencia, Rosita, lo que es la falta de planificación en todos los ámbitos y aristas. Eso es lo que le falta al Ecuador. Planificación a corto, mediano y largo plazo. De esa manera no habrían estos vacíos de carencia de medicamentos tan esenciales que pueden hacer la diferencia entre vivir y morir. Y sobre todo, mi querida Luisa, porque la salud es prioridad, por favor. Estamos hablando de vidas, de seres humanos que necesitan, como en este caso, ese medicamento inmunosupresor para luego de que se hace el trasplante puedan tener una mejor calidad de vida y no pueden esperar. Es como esto, como el cáncer. La gente necesita la medicina día tras día, no puede esperar. Y hay gente que incluso se queda esperando tres, cuatro, cinco y hasta seis meses por un tratamiento, por favor. O sea, esto no puede pasar en nuestro país. Si estamos hablando de personas que tienen enfermedades catastróficas, esto tiene que ser prioridad porque está al borde de la vida o de la muerte. Y esto tiene que ser radical, por favor. O sea, tienen que apoyar a las personas que tienen enfermedades catastróficas. Es lo que se pide porque definitivamente uno no sabe cuándo le va a tocar. Y tú sabes, mi querida Luisa, que no hay medicamento que alcance para una situación como el cáncer. Así que, por favor, que se ayude. O para otro tipo de situaciones como la persona que decía ahí que tenía artritis y que tenía tantos meses esperando, o como en el caso de los trasplantados, que tuvieron que viajar a otros países para poder obtener su medicamento. Por favor, basta ya. O sea, se necesita definitivamente... Lo primero es lo primero. Y definitivamente la salud, con la salud no se juega. Eso tiene que ser prioridad nacional. Son las siete de la mañana con 25 minutos. Rosita Elena y amables televidentes. Es momento de ir a una breve pausa. Y enseguida volvemos con mucho más en la noticia primera emisión. Son las siete de la mañana con 31 minutos. Seguimos informando. Presten mucha atención. La policía busca a hombre acusado de haber abusado sexualmente de su sobrino de nueve años de edad en Carchi. En otro caso, dos extranjeros fueron detenidos como presuntos autores de la violación de una menor de 12 años de edad en Tulcán. Dios mío, ¿qué están viviendo? Tiene solo nueve años. Su mirada se pierde entre el llanto de su madre. Quizá no entiende aún lo que le pasó. Según versiones, confió en lo que el tío materno le decía. Pues lo invitaba a jugar mientras que lo que hacía era dañar su integridad en un terreno baldío junto a su casa. Con fuertes dolores de su pequeño cuerpecito lo encontraron los vecinos, quienes llamaron de inmediato a la policía. Conocíamos que el tío con engaños le sabía llevar al patio a volar una cometa o a jugar y procede posiblemente a la violación del niño. Sin embargo, en este momento están ya las unidades investigativas tras la pista de este ciudadano. El pequeño fue llevado hasta el hospital donde los médicos confirmaron que fue abusado sexualmente. Psicólogos tomaron el caso con el objetivo de iniciar terapias tanto para la madre como para el niño. Según versiones emitidas por los familiares del menor, esta no sería la primera vez, ya que mediante engaños agredía a su sobrino. Por investigaciones se mencionó que dicho ciudadano ya estaría en territorio colombiano, evitando a la justicia. Inmediatamente fue trasladado el menor de edad hasta el hospital para que sea atendido por los galenos de turno y efectivamente dieron como resultado positivo para el delito de violación. En otro caso que también causó conmoción es el de una menor de 12 años que habría sido abusada sexualmente por dos sujetos de 40 y 44 años de nacionalidad extranjera. Estos fueron detenidos en un operativo en la parroquia de Julio Andrade. Ahora enfrentan cargos por violación. Las unidades investigativas desplegadas en el sector estaban tras la pista de este ciudadano por lo que conocíamos que se estaba movilizando en el sector de Julio Andrade. Siendo así que inmediatamente tuvimos ya la alerta por parte de las unidades en el lugar de que se encontraba en el sector siendo así que inmediatamente se procedió a realizar un operativo con las unidades para proceder a la aprehensión de este ciudadano que tenía la boleta de detención pendiente. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán informa Miriam Enríquez. Siete de la mañana con 33 minutos Rosita Elena, amables televidentes. Me cuesta creer, pero lamentablemente lamentablemente es la cruda realidad que nos toca vivir y enfrentar en muchos más casos de los que pudiéramos siquiera imaginar que un hermano, el hermano de una mujer abuse sexualmente de su criaturita, de su niño de nueve años. Fíjense ustedes, porque normalmente uno confía en ese familiar cercano, en ese hermano o en esa hermana, porque también hay mujeres que abusan sexualmente de criaturas y yo he conocido de muchos casos. ¿Quién se habría podido imaginar esa mujer? Que su propio hermano, a quien le confiaba lo más valioso que tiene una madre, que es a su hijo, haya sido abusado sexualmente. Ojalá y te encuentre. Las primeras indagaciones, Rosita, dicen que ella estaría en territorio colombiano. Tal vez puedas esconderte por un tiempo, pero de la justicia divina te aseguro que de esa no podrás esconderte toda la vida. Y aquí mismo, soy una convencida, está el cielo y el infierno. Y aquí desafortunadamente tendrás que pagar por el daño que has hecho en contra de quien es sangre de tu sangre, tu sobrino, al que debiste respetar, amar y proteger, Rosita. Hizo todo lo contrario, abusó de esa criatura, de sus propios sobrinos. O sea, él obviamente, la criatura, confía en su tío. ¿Quién iba a pensar que una persona de su entorno familiar iba a abusar? Pero lamentablemente, lo que dicen las estadísticas es que dentro del mismo entorno familiar es que se provocan las violaciones o de la gente más allegada, vecinos o amigos. Y entonces, ¿con qué clase de personas estamos habitando, por favor? Y a los padres de familia, no confíen en absolutamente nadie, ni siquiera en su propia sombra. Deben de decirle a los niños que no permitan que nadie les toque su cuerpo, que ellos mismos una vez explicaba a un psicólogo, que incluso hasta para bañarse, que le digan, tú mismo tócate y tú mismo lávate tu parte íntima. Ni siquiera que el padre o la madre se lo haga, sino el mismo niño, para que él sepa que su cuerpo es un templo y que no puede ser tocado por absolutamente nadie. Y ahí viene también la confianza que existe entre padres e hijos, que le cuenten absolutamente todo hasta lo mínimo. Porque cualquier cosa, o sea, se puede evitar si hay esa confianza, hay esa comunicación, antes de que ocurra una desgracia. Ojalá encuentren a este sujeto y pague con la cárcel, así como capturaron a los otros dos sujetos que son extranjeros y que abusaron de una menor de 12 años de edad y que ya están tras las rejas. Pero aunque se los encuentre a todos los culpables de violación, nada va a reemplazar ese dolor tan grande que se queda esa criatura traumatizada, sea niño o sea niño. De por vida se quedan traumados, aunque reciban tratamiento psicológico. Y solo Dios los puede guiar para que salgan adelante. Bueno, y de inmediato queremos a propósito de este tema, mi querida Rosita, invitar a nuestros amables televidentes a ver en la siguiente información de la DINAPEN, porque si usted conoce de que hay un abusador, un depredador, un destructor de la inocencia de niños y niñas, ya sea hombre o mujer, porque repito, también hay mujeres que abusan sexualmente de las criaturas, ustedes van a ver en pantalla, en la siguiente claqueta, información de a dónde deben acudir, a quién deben llamar inmediatamente, incluso si sospechan de que hay un depredador, un pederasta cerca. Veamos. Rompe el silencio. Si conoces de un caso de violencia infantil, denuncia al 1-800-DELITO, 1-800-33-5486, opción 4. Así es, rompan el silencio, denuncien, para precautelar la integridad de nuestros hijos. Y ahora quiero contarles otro hecho escalofriante. En Colombia, la policía desarticuló en Bogotá una despiadada banda cuyos integrantes obligaban a sus propias hijas a prostituirse a cambio de dinero y drogas. ¿Hasta dónde estamos llegando? Agentes encubiertos grabaron cómo en el sector del barrio Santa Fe, las menores eran ingresadas a habitaciones para tener relaciones con extraños que pagaban en efectivo o con droga. La investigación, que duró unos nueve meses, logró la ubicación y captura de al menos 15 personas dedicadas a la trata de blancas. Con las denuncias de al menos 20 niñas, la policía llegó hasta este sitio donde actuaba esta peligrosa red que por fortuna ha sido desarticulada. Rompe el silencio. Si conoces de un caso de violencia infantil, denuncia al 1-800-DELITO 1-800-33-5486 Opción 4 Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Primero escuchemos para luego relatar. ¡Suscríbete al canal! Miren ustedes, amables televidentes y mi querida Luisa. Ellos lo que dicen es tu jefe, tu jefe, en esos dos casos ocurridos en Esmeraldas van, lo sorprenden a los trabajadores de esos diferentes locales y lo primero que hacen es tu jefe, tu jefe, suponemos que ellos le indican que ellos le indican no está y empieza la balacera. Mira, me dice la productora que es en el mismo local en diferentes planos, ¿verdad? En diferentes cámaras. De este lado y del otro lado se ve cuando esta gente llega. Miren ustedes ahí. Ahí se ve. Llegan en moto, se bajan, hay clientes y entonces lo primero que empiezan a preguntar y ya ellos ya están atemorizados porque los ven ahí a veces la gente sospecha un motorizado y tiene pavor y entonces empiezan a gritar tu jefe, tu jefe, tu jefe. Como no les responden dónde está o les dicen quizás que no está ahí empiezan a disparar al aire. Gracias a Dios no les cayó el tiro a ninguna de estas personas. Semejante susto. ¿Para qué hacen eso, mi querida Luisa? Para asustar, amedrentar los famosos vacunadores que piden dinero, la extorsión a los locales. Dios mío. Fíjate tú que en las imágenes, mi querida Rosita, de estos episodios de terror que está viviendo no solamente Esmeralda sino en todas las provincias del país, los locales están enrejados porque uno decía así con estas rejas cubierto mi local me protejo de la delincuencia. Pero ya no importa que uno se ponga 500 mil rejas. Los delincuentes llegan a intimidar y con arma en mano preguntan tu jefe, tu jefe, ¿dónde está? Y obviamente seguro los dependientes de los almacenes o de los locales ya inteligenciados les dicen no, mi jefe no está. Ah, no está. Toma, plomo contigo y obviamente es una forma de amenazar y advertir y decirles o me pagas la vacuna o ya sabes lo que te espera. Hoy es a los locales, a los estantes, al letrero del local. La próxima es al propietario o a los propios dependientes. Eso es lo que estamos viviendo aquí en Ecuador. En esta provincia hermosa, Esmeraldas, que es una de las más sacudidas por las bandas narcodelictivas que se han tomado el territorio nacional y precisamente es la provincia verde de Esmeraldas una de las más violentas y una de las más agobiadas por la presencia de las mafias criminales que atienen de rodillas y doblegados a los habitantes y a la gente de bien que vive en esa provincia y que viven en Esmeraldas. Qué hermosa tierra y cómo me duele y se me parte el corazón de saber que está viviendo estos momentos de terror, mi querida Rosita. Y eso mi querida Luisa que hay grupos élites de la Policía Nacional justamente en Esmeraldas tratando de combatir tanta inseguridad pero fíjate tú o sea queriendo acotar algo lo que tú has dicho o sea la gente lo que dice es reactivación económica por favor luego de la pandemia que nos dejó prácticamente en la ruina a muchas personas ¿para qué? Para que estas personas lamentablemente tengan que cerrar sus negocios en vista de tanta inseguridad porque eso ha pasado. Rosita y eso no es nada escuchen porque lo que se viene es peor solo esto mi querida señora productora ya había incluso una denuncia de lo que fue un atentado a un candidato a la alcaldía por un partido político allá en Esmeraldas que en el carro en el que se movilizaba recibió los disparos de un fusil ¿por qué? porque ya las mafias le habían dicho no te metas en política sal de la política él es actualmente concejal y está corriendo para candidato alcalde eso es lo que está pasando ahora también estas mafias narcodelictivas el hombre ha puesto la denuncia ya no solamente en los locales la gente de a pie la gente sencilla ahora también quienes aspiran a ocupar una dignidad en los gobiernos seccionales a propósito de las elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina también temen por su vida y están sufriendo atentados y amenazas eso es lo que vive el ecuador de terror definitivamente solo para acotar algo pequeño esperemos que la situación cambie en nuestro país queremos volver a ser un país de paz ojalá ese tan anhelado sueño de los 18 millones de ecuatorianos se concrete en algún momento más noticias para ustedes en medio del dolor y la consternación familiares y amigos de las ecuatorianas que murieron en un accidente de tránsito en México les dieron su último adiós las compatriotas intentaban llegar a Estados Unidos de forma irregular aquí el detalle en medio del dolor y la consternación llegaron los restos mortales de dos ecuatorianas que murieron en el fatal accidente de tránsito registrado a mediados de agosto en Puebla, México cuando pretendían llegar a Estados Unidos el carro perdió pista y les arrebató la vida a Nelly Negrete y a su hija de tan solo un año ocho meses oriundas de Saquisilí en la provincia de Cotopaxi los féretros arribaron para darles cristianas de cultura ellos decidieron su destino ir así ilegal todo ningún como les digo ningún coyote les llevó nada ellos se fueron por su destino sacaron crédito vendieron su auto su carro todo se fueron y mi hermana se fue cargando plata dentro del sostén y todo eso ningún coyote no les llevó nada de eso y quien se iba a imaginar que el tan anhelado sueño terminaría en muerte los dos ataúdes fueron ubicados juntos la pequeña al lado de su progenitora que se la llevaba para darle mejores días nosotros sabemos cuantos compañeros de Cotopaxi y de otras provincias han migrado a otro país compañeros por la necesidad por encontrar un buen vivir compañeros los dirigentes dieron a conocer la causa del deceso tras las necropsias de ley negrete cocha nelly margot edad 22 años traumatismo cráneo encefálico la niña edad un año estallamiento de vísperas torácicas y abdominales el pasado sábado llegó a Cotopaxi el cadáver de otra mujer que también falleció en ese siniestro en su intento por cruzar la frontera en calidad de ilegal la cifra de cuántos ecuatorianos buscan llegar a Estados Unidos no es exacta pero sí muchos mueren en ese intento pasen sus tumbas informó Marilyn Jaramillo amigos televidentes esas imágenes corresponden a lo que ocurrió en una estación de servicio en Chone miren ustedes como esos sujetos en motocicleta llegaron a disparar a ese despachador de combustible fueron directo a matarlo parece ser mi querida Luisa ni siquiera a robar sino parece ser que ya fue algo dedicado sicariato definitivamente porque va de frente a dispararle y lo persigue y lo persigue porque el despachador de combustible quiere ponerse a buen recaudo pero este lo persigue exacto es como se dice selectivo la policía le llama selectivo la más directa donde la víctima a matarlo o sea seguridad en qué parte hay en ninguna parte en esmeraldas en guayaquil zona 8 en Chone en Manaví en dos partes mi querida Luisa lamentable familiares amigos televidentes es todo por hoy en la noticia primera emisión mi querida Luisa claro que sí pero tenemos antes el pensamiento mi querida Rosita el pensamiento del día póngalo en pantalla y está saber lo que es correcto y no hacerlo es la peor cobardía hágalo si está mal desista claro que sí siempre tratando de corregir también se peca de omisión y es un pecado muy grave de esta manera estamos finalizando Rosita y amables televidentes lo que sigue de inmediato es la noticia en la comunidad junto al mejor equipo que se suma a Rosita Elena Vasco José Luis Arevalo Alison Carrillo y Rodolfo Vaquerizo el hombre de la gabardina vamos a ver quién se lleva la gabardina tan anhelada este día viernes voy a estar muy atenta dos días nada más y hasta ahora viene noticia en la comunidad a Rosita a Rosita a Rosita a Rosita CC por Antarctica Films Argentina